Primero dame un beso, voy a apetanecer. Dame otro, otro. ¡No! Soy la Julieta que alumbra tras cítaras y memparas. Y Penelo Pequen Aras ve un amor, vive en penumbra. La Sor Juana que acostumbra a quemarse en el aliento, en el júbilo, el lamento descomunal en que habito. Soy el éxtasis proscrito, la novia de algún momento.